Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de salud, de una operación, de una intervención quirúrgica pionera en España y que parte de la Clínica Universidad de Navarra. El doctor Andrés Valentín nos va a hablar de cómo operar el ligamento cruzado sin injertos. Verán ustedes qué posibilidades nos brinda este área de la Clínica Universidad de Navarra. Lo veremos en imágenes. Es una de las operaciones que se hace frecuentemente a los futbolistas. Además, hoy vamos a hablar de la memoria. Por eso tengo este libro en mis manos. El doctor en Psicología, Enrique Payares, nos va a hablar de por qué envejece la memoria, por qué perdemos memoria y, sobre todo, cómo podemos conservar una memoria joven a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, también nuestra mesa de actualidad, el repaso a los temas políticos de la campaña electoral. Con tres colaboradores vamos a analizar muy especialmente las declaraciones de la candidata de Podemos, Laura Pérez, en el programa de entrevistas de ayer con Roberto Cámara aquí en Navarra Televisión. Esto y mucho más a partir de ahora en Me Importas Tú.